Carta de una niñita a una amiga. Mi querida Inés, te escribo esta carta para decirte que ya he aprendido a leer y escribir. La hago con lápiz porque mi mamá no quiere que escriba con tinta todavía. Ella dice que me mancho las manos y que derramo tinta por todas partes. Fíjate que el otro día cuando escribí con la pluma que tiene mi papá en el escritorio vino mi hermano el grandote de Juan que tú conoces y dio vuelta el tintero encima de la mesa y se mancharon muchísimos papeles. Pero todo esto no importa porque mi tía Filomena me va a regalar una pluma de esas que escriben sin tintero. Te contaré que mi mamá me compró una muñeca muy bonita para el día de mi cumpleaños. Todos los días juego con ella apenas salgo del colegio y por la noche duerme conmigo. Contéstame pronto. Te abraza tu amiga que te quiere, Margarita. Me olvidaba decirte que me sacaron un diente que tenía suelto, pero casi ni lloré.